Amigos Youtubers, ha llegado la hora de descargar e instalar la nueva versión de Filmora, Filmora 9. Viene con una gran cantidad de mejoras desde el punto de vista de sus funcionalidades. Sin limitado el número de pistas, es más liviano que la versión anterior, más veloz. Ahora puedes utilizar las transiciones y filtros en cualquier pista, y se te hace mucho más sencillo trabajar con el audio puesto que las ondas sonoras son más visibles. Estas y muchas otras mejoras en la versión Filmora 9. Si ya tenías alguna licencia de una versión antigua de Filmora, puedes actualizar a Filmora 9 completamente gratis. Pero si nunca has usado Filmora, puedes tanto comprar una licencia o probarlo gratis también. Vamos a ver cómo es todo esto a continuación. Logro 7 Este nuevo Filmora 9 es más veloz, más liviano, y ahora puedes aplicar transiciones y elementos en cualquier pista. Vamos a descargarlo y vamos a probarlo. Vayamos hacia Bing, Google o cualquier otro buscador, y transcribamos Filmora, descargar. Y hagamos clic en buscar. Vamos a descargarlo desde su página oficial. Este link te lo dejaré en la descripción del video. Hagamos clic allí. Página en español. Mira la nueva imagen de su logo. Filmora 9 Expresa el poder de tu imaginación. Parece ser que hay una oferta especial de lanzamiento de hasta el 50%. Ya la vamos a revisar. Pero como de costumbre, Filmora viene con la opción de descargar gratuitamente o de comprar. Si descargas gratis, podrás probar el programa, editar, ver todas sus funciones en acción. Pero cuando exportes el video, te sale una marca de agua en la mitad del video que dice hecho con Filmora. Para que esa marca de agua desaparezca, tendrías que comprar una licencia. Por supuesto que si ya tienes una versión de Filmora 8 con licencia, cuando tú descargues gratis esta versión 9, la misma licencia que tenías para la 8 te será efectiva aquí en la 9. Es decir, si ya tienes un Filmora con licencia, no tienes por qué comprar. Puedes perfectamente descargar. Vamos a echar un vistazo a la página. Crea sin límites. Está bien bonita. Bien bonita, sí. Sigamos. Viene con nuevas herramientas de manejo del volumen, de pantalla verde, soporta alta High Definition 4K, alta definición. Filmora 9, útil para cualquier proyecto. Esta nueva versión te viene con una gran cantidad de pistas. No como la versión 8 que tenías cierto límite. Pero bueno, ya llegará el momento de explorarlo y usarlo y ver cómo funciona. Pero en este video lo que vamos a hacer es ver las opciones para comprarlo y para descargarlo. Hagamos clic en comprar ahora y si lo compras va a venir sin marca de agua y las actualizaciones serían automáticas cuando salgan las siguientes versiones de Filmora 9. Pero para comprarlo, pues, tienes varias opciones. Puedes pagarlo trimestralmente a 11 dólares. También puedes pagar durante un año su licencia en unos 40 dólares también. Podrías usarlo durante un año. Cuando se te pase el año comenzaría a aparecer la marca de agua otra vez. Y plan ilimitado. Solo pagas una vez unos 60 dólares. Lo recomendable es que lo pruebes en su versión gratuita. Si te gusta y te convence esta versión de Filmora 9, entonces de acuerdo a tu presupuesto podrías comprar alguna de estas versiones. Yo personalmente preferiría el plan ilimitado del para siempre, el perpetuo, unos 60 dólares. Volvamos a la página inicial y vamos a descargarlo sin necesidad de comprar. Si haces esto, los videos te saldrán con la marca de agua, pero por lo menos pruebas el programa y ves si te gusta o no y después decides comprarlo. Clic en descargar ahora. Y se presenta la opción de descargar el instalador. Este no es el programa, sino el instalador del programa. Quisiera colocarlo en mi escritorio en esta ocasión y guardar. Descarga terminada rápidamente. Me voy entonces al escritorio de mi equipo y allí encuentro el instalador del Filmora. Doble clic sobre él para ejecutar. Windows me pregunta si quiero permitir que la aplicación haga cambios. Sí, por supuesto, quiero que me instale Filmora, así que hago clic en Sí. Comienza. Haga clic en Instalar. Va a tardar algún tiempo mientras se descarga. Anteriormente, cuando venía una nueva versión de Filmora, ella se instalaba directamente en la antigua, modificando la versión antigua de Filmora. Esta vez no. Se va a crear un icono nuevo para el más reciente Filmora 9 y de hecho vamos a tener ambos iconos. Uno que va a abrir el Filmora viejo y otro que va a abrir el Filmora nuevo. Y culminada la descarga, te invita a iniciar ahora. Pero antes de iniciar, observa que ahora tenemos el Filmora Wondershare número 9 y nuestro antiguo Filmora Wondershare 8. Vamos a iniciar ahora el nuevo Filmora. De iniciar ahora, se abre nuestro navegador de internet, en el cual nos felicitan por haber instalado Filmora con éxito. Bajemos un poco y hagamos clic aquí en Iniciar ahora. Y al haber hecho clic allí, podemos volver al escritorio y vemos que se está abriendo el nuevo Filmora. Edición de videos sin complicaciones. Lo primero que observamos es que la pantalla de inicio ha cambiado un poco. Crear nuevo proyecto, proyecto abierto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Clic aquí. Y aquí está la nueva apariencia del Filmora 9. ¿Qué te parece? Algunas cosas han cambiado. Ahora estos botones se encuentran arriba, antes se encontraban acá abajo. Pero aún tenemos el panel principal de navegación, la ventana de previsualización, la línea de tiempo. Observamos algunas diferencias aquí en las pistas, de como estaban antes. Pero todavía tenemos la carpeta de medios, audio. Ahí tenemos varias canciones, libres de derecho de autor, como de costumbre para que las usemos. Títulos, transiciones, efectos, que ahora consolida los filtros y las capas. En una sola pestaña, recuerda que antes estaban separados. Hay varios grupos. Y por supuesto también tenemos elementos. Ya los revisaremos todos en una serie de tutoriales que vamos a hacer. El nuevo Filmora. Siendo este el video tutorial de la instalación. En caso de que te haya venido en inglés, recuerda, puedes irte a Archivo, Preferencias. En inglés sería File, Preference. Y entonces ahí podrías seleccionar el idioma Spanish. En este caso lo dejamos tal cual, puesto que ya está en español. Mi recomendación es que mientras te acostumbras al Filmora 9, no vayas a desinstalar. No vayas a borrar el Filmora 8. Déjalos ambos. Muy pronto comenzaremos una serie de tutoriales. A ver dónde están las funciones para esta nueva versión. Esto es Lovincer. Te espero en el próximo tutorial.